¡Ahora sí! ¡Vamos a paseando! ¡Así! ¡Así! ¡Ella me quita! ¡Danza! ¡Danza! ¡Danza a mí! ¡Danza a querido! ¡Así, mi amor! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Assí! Si eres tú, si eres tú, con las drogas mirand La panza al قال Si eres tú, si eres tú, de vos juros Si teased de vos juros Si eres tú, con las drogas mirand La panza al mouth Si amores tú, si eres tú, de vos juros